Necesitamos una jugueta de agua para ya empezar a humedecer esta parte. ¿Agua? Agua. O si no, lo dejamos al final, pero ya lo tienen que recargar hasta el final, que quede bien un mes. ¿Pueden ir en tu cubeta? Ahorita lo voy a traer agua. Hay que quitarle las plantas, el pasto, la raíz. ¿Está pesado? Si, esto a los 6 meses ya está listo. Entonces, lo que se genera aquí se va a estar volteando. Ustedes, dentro de unos cuantos días, lo tiene este...